Estamos a dos años, más de dos años de haber iniciado la pandemia de COVID-19 y hemos aprendido que está manejada, digamos, por la aparición de las variantes. Entonces, primero hubo un virus fundacional, digamos, de Wuhan. Después la variante alfa, que recuerden nació en el norte de Europa. La variante beta en Sudáfrica. La variante gamma en Brasil. La variante delta en la India. Y finalmente la variante ómicron y todas sus subvariantes. Y eso ha dado, digamos, las figuras o la evolución de la pandemia en distintos países. Originalmente, las variantes que había eran locales. Todavía no había una que predominaba. Por ejemplo, yo pongo aquí el caso de Sudáfrica y de México. Ven que hacia 2020, vamos a poner 2020, 2021, 2022. Esto es para ver si vamos a tener una quinta ola. Puedo anticipar, un spoiler, que sí va a haber una quinta ola. Ahora, ¿de qué tamaño? ¿En qué países? Y por cuáles variedades? A eso me quiero referir. Quiero que observemos cómo cada pico, estos son casos, no necesariamente muertes. Y depende también del tamaño de la población, los números totales. Pero en 2020, hacia marzo, que empieza esto, en México más o menos, vean que había un pico de variantes locales. Aquí también variantes locales diversas. Si ustedes se fijan, los picos duran más o menos seis meses. Y cuando parece que todo se va a ir, vuelve a aparecer un rebrote. En Sudáfrica, después de esos seis meses, vino el pico de la variante beta, que vemos acá. En México casi no llegó la variante beta. El segundo pico en México estuvo más dominado por la variante alfa y algo de la variante gamma, que venía de Brasil. Luego, en todo el mundo, eso sí, porque era una variante formidable, era la variante delta. Un pico aquí, otro pico ya. Hacia finales ya de 2021, como pueden ver, tanto en Sudáfrica como en México, como en buena parte del mundo. Y quise poner Sudáfrica porque creo que señala bien lo que pueda pasar tanto en México como en varios países de América Latina, en donde la variante Omicron, que vino después de la variante delta y que nació en Sudáfrica precisamente, ha tomado más o menos, si ven ustedes, en Sudáfrica también un ciclo de seis meses. Pero Sudáfrica nos lleva un mes de ventaja, porque en Sudáfrica el pico empezó a subir en diciembre, mientras que en México y en América Latina, en muchos países, empezó más bien en enero. Y con el pico Omicron y sus subvariantes, hemos ido con un mes de retraso en relación con África. A mí me han preguntado muchas veces si ya vamos a dejar el uso del cubrebocas porque ya se acabó la pandemia. Primero no se ha acabado mientras no se acabe en el mundo, pero luego en México y en buena parte de América Latina habrá una quinta ola. Yo creo que es muy probable. Eso no quiere decir que sea una ola catastrófica. Muy probablemente, como va a estar dominada por las subvariantes de Omicron, ya va a haber al menos alguna inmunidad parcial. Recuerden que México y América Latina tienen en eso una cierta situación ventajosa. Es verdad que hemos pasado o hemos pagado un tributo muy alto en enfermedad y muerte. Pero también ahora tenemos mucha inmunidad. ¿De qué tipo? Mucha gente que ya se infectó, gente que ya se vacunó, gente que ya tuvo las dos cosas, que ya se infectó y ya se vacunó. Es lo que se llama una inmunidad híbrida, que es la más eficaz, no necesariamente para detener la infección del virus, sino para que el virus no cause grave daño, no nos colapse las instituciones. Porque cuando una variante sustituye a otra, es porque la nueva variante se transmite más eficientemente y o escapa a la inmunidad. De manera que, por ejemplo, cuando entra Delta, en todo el mundo sustituía a las variantes locales y se quedó solita. Parecía que eso era la variante formidable que no la iba a sustituir nadie. Y sin embargo, la variante Omicron se transmitía mejor todavía que la variante Delta. Y escapaba a la inmunidad, de manera que reinfectaba con facilidad a los que ya había infectado. Esa variante, recuerden, nace en Sudáfrica. Aquí la vemos. Ahora, la variante Omicron no ha sido sustituida. Es tan formidable. Es un virus tan infeccioso y que escapa tanto a la inmunidad natural y a las vacunas, que ninguna otra variante la ha sustituido. Pero sí ha tenido subvariantes. De manera que las primeras fueron la variante VA1, subvariantes de Omicron. Luego vino una 1.1. Pero sobre todo, una que se transmitía ya con más facilidad, la variante VA2. Y luego dentro de la subvariante, o de la variante VA2, había una subvariante VA12, que es la que está impulsando el brote en muchos países actualmente. Inclusive en áreas de los Estados Unidos. Un rebrote, la quinta ola. ¿Qué está pasando en Sudáfrica, por ejemplo? En Sudáfrica está habiendo un rebrote de casos. Y, por cierto, no se está acompañando de una gran mortalidad. ¿Hasta dónde va a llegar ese rebrote? No sabemos. Pero, si como ocurrió con la variante Omicron, ocurre en México y en buena parte de América Latina, es muy probable que vayamos a tener una quinta ola en México. Y América Latina también muy probablemente, ya sea por las variantes VA4 y VA5, que son más transmisibles que el A2. Eso es lo que está pasando en Sudáfrica. En Sudáfrica, las variantes VA4 y VA5, las subvariantes, están sustituyendo a la VA2. En México apenas está subiendo la VA2. ¿Qué pasa si llegan y nos sustituyen la variante VA4 y VA5? Seguramente, lo pongo yo aquí en líneas punteadas, vamos a tener un rebrote un mes después de lo que lo están teniendo en Sudáfrica. Y eso sería, muy probablemente, hacia finales de mayo o principios de junio. Si vemos también lo que está pasando en Sudáfrica y en buena parte del mundo, esos rebrotes en general no son catastróficos. Desde luego, la enfermedad y la muerte son preocupantes, pero no están causando un gran colapso. También hay que aceptar que mucha de la gente que no se ha infectado o que no nos hayamos infectado, eventualmente nos podemos infectar de este virus. ¿Cuál será, si viene esta quinta ola, el virus que sustituya a la variante actual o a las variantes actuales como VA2? Muy probablemente VA4 y VA5, como está pasando en Sudáfrica, o como está pasando en buena parte de los Estados Unidos, que es la variante VA12, 1, la primera del número 12. Es una variante, es una subvariante de la 2. Está sustituyendo a la 2 y está causando brotes, por ejemplo, ahorita está causando un gran brote en Nueva York. ¿Qué conclusión podemos sacar? No nos cuesta nada prepararnos por si vamos a tener una quinta ola. ¿La vamos a tener? Es una cuestión de probabilidades. Yo creo que es probable. Si lo estamos viendo en Sudáfrica, es bastante probable que vayamos a tener una quinta ola. No sabemos de qué tamaño. Pero pareciera, según me está pasando en todo el mundo, que cuando entran las subvariantes 4 y 5 o 12, van a causar un rebrote o un pico. Y si vemos hacia atrás, vamos a ver que cada uno de esos picos tuvo un ciclo de 6 meses. La variante Omicron acaba de terminar su ciclo de 6 meses en África y por eso está entrando las subvariantes 4 y 5. ¿Cuáles entrarían en México? ¿4 y 5 o 12? Yo no puedo asegurarlo. Creo que sería un poco más probable que entre la 12, que es la que está circulando en varias regiones de los Estados Unidos. Conclusión, bueno, si no viene una quinta ola, qué bueno, para México y América Latina. Pero si viene, es importante estar preparados. Yo creo que no es momento para decir ya todo esto se acabó. Vamos a dejar todo y vamos a volver toda la normalidad. Sí es verdad que debemos procurar ya que algunas cosas de la normalidad vuelvan. Que esta pandemia no nos cause tanto daño ya a nuestra movilidad, nuestra economía. Pero nada nos cuesta mantener un mensaje de que esto no se ha terminado, de que en interiores conviene seguir usando cubrebocas, de que evitemos los tumultos, de que todavía el que sin perjuicio pueda trabajar de casa, todavía que lo haga. Que el que no se haya vacunado complete su ciclo, sus vacunas, sus revacunas. Es un buen mensaje. Si no las necesitamos, qué bueno. Pero si viene un nuevo pico, como es muy probable, hacia finales de mayo, junio, principios de junio, lo vamos a necesitar. Y creo que el mensaje debe ser esto. Optimismo. Parece que cada ciclo será menos grave. Podrá causar cada vez menos daño a nuestra movilidad, a nuestra economía, a nuestra salud. Pero esto no se ha terminado. Todavía, para llegar a tener una situación endémica, digamos, estacional, podría faltar al menos otro ciclo. Si no bien, qué bueno. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.